sobre esta iniciativa ciudadana que la verdad es algo que hemos estado promoviendo en esta décimo sexta legislatura es un mecanismo de participación consagrado en nuestra constitución estatal para otorgarle a los ciudadanos este derecho de presentar propuestas de ley en el legislativo el día de hoy inicia su proceso legislativo dos iniciativas ciudadanas siendo una de estas la presentada por los ciudadanos Salvador Quirós Prieto y José Jaime Herrera que están presentes y ellos han dado seguimiento puntual a todo lo que se les ha ido notificando para poder estar en cumplir con los requisitos de las iniciativas y buscan la creación de esta comisión fílmica en el estado con el fin de dar a conocer a Quintana Roo como un destino referente en producciones cinematográficas, documentales, comerciales y demás contenidos audiovisuales que traigan consigo beneficios en la economía local y Quintana Roo pues tiene todo para hacerlo, para promoverlo y yo aprecio mucho y también pues bueno le pido a las comisiones a las cuales se vaya a ir que sea turnada, que se atiendan estas iniciativas ciudadanas porque son muy valiosas y es un derecho constitucional de los ciudadanos y es nuestro deber respetarlas Muchísimas gracias presidente Gracias